No recuerdo de esta mortandad en tan poquito tiempo. Se coordina en realidad, nosotros desde ayer con la red de fauna costera, nos empezaron a llegar los informes en mi organismo. La red de fauna costera que coordina todo esto, la dirección tiene la red de fauna, se coordina desde ahí. Los primeros equipos del trabajo empiezan a informar de la mortandad y Chubut tiene la posibilidad de tener gente muy capacitada, técnica y científicamente, en el trabajo con ballenas franca australes. De ahí tenemos varios grupos, como son justamente el ICB, el Instituto de Conservación de Ballenas, la gente del Plan de Monitoreo Sanitario de Ballena Franca Austral, la gente del CONICET. Hay mucha gente muy profesional trabajando en la toma de muestras, necropsias y toma de muestras. Lo que preocupa en realidad es que estos eventos tan agudos es la causa. En estos eventos agudos lo que tenés, como pasora, son animales que aparecen en muy buen estado de conservación, todos los animales muy bien alimentados, que no es un animal que viene flotando, sino que la muerte se produce en el golf. Hoy lo que se está haciendo es haciendo todas las tomas de muestras de los ejemplares, de los distintos órganos, y se está haciendo un relevamiento de tomas de muestras de agua de mar. La primera hipótesis para descartar es una floración alegal y con esos toxinas. Pero bueno, para poder descartar eso, tiene que haber una correlación entre las concentraciones en el agua y en los tejidos, y en el contenido estomacal gástrico de los ejemplares muertos. La realidad es que hoy hay que esperar el procesamiento de las muestras y la determinación de toxinas en el agua. Para poder decir es esto. La realidad es que decir que se mueren de tal cosa hoy es impensado. Y es como si vos, hay que ser, o por lo menos nosotros somos así, estamadamente respetuosos del tiempo que se tienen que tomar los científicos para informarnos tal o cual relación con respecto a la toxicidad, tanto en tejidos como en agua. Así que ahora lo que hacemos es estamos a la espera de los primeros reportes preliminares, los primeros informes preliminares, para ver si se puede sostener esa correlación.